porque si bien estamos contentos que va a llover, nosotros tenemos el mambo, mucha gente puede querer tener la información, si es que se va a caer en Santiago, si sale, 21 milímetros pueden llover el día viernes nomás. Qué buena pregunta, una difícil respuesta. No, 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 no lo veo tanta gente como ayer. Vamos por partes. Hay artes versiones que están circulando acerca de un temporal para Santiago. Otros dicen por ahí que es una lluvia intensa. otros dicen por ahí está graficado y archivado de que llueve todo el viernes y que va a llorar con mucho viento pero algunos hablan del fin de los tiempos yo creo de que llueve llueve ¿cuándo llueve? ¿a qué hora llueve? ¿y cuánto llueve? se lo vamos a contar el lunes ¿cómo el lunes? ¿cómo no? ¿cómo no? ah ya ya hoy día entonces hoy día mismo vamos a desviar muy bien muy bien yo creo que la lluvia parte el viernes en la noche insiste con esa tesis lo mantiene inalterable hora inalterable creo además que la máxima intensidad va a ser durante la madrugada del viernes perdón sábado madrugada del sábado ya día sábado madrugada del sábado o sea viernes a sábado durante el día sábado o sea se van a la medianoche en la casa cuando ya esté clarito entre comillas clarito porque vamos a tener nubes van a caer chubascos aislados que no van a ser tan intensos como lo que se espera la madrugada del sábado la cantidad de agua no la he variado todavía no tengo más antecedentes para decir conservo lo mismo antecedente creo que vamos a andar alrededor de 15 milímetros eso es todo 15 milímetros 15 milímetros el viento en la RM en la región metropolitana en las comunas que rodean Santiago vamos a tener una intensidad de 40 kilómetros por hora ocasionalmente de 50 especialmente el sector oriente y el sector sur poniente por lo tanto técnicamente no da para decir que es un temporal técnicamente y por qué porque el temporal lo definimos con 60 kilómetros hacia arriba por lo tanto va a ser un viento fuerte 40, 50 kilómetros un viento fuerte pero técnicamente no da para decir que es un temporal es una lluvia importante porque obviamente 15 milímetros error de 15 milímetros más o menos obviamente puede dejar inundaciones en fin algunos contratiempos ¿Queda registrado? ¿Pone su timbre esta información? Absolutamente ¡Oh! Lo firmo ¿Dónde hay que firmar? Lo firmo ¿El papel para que firme? Eso es obviamente lo que creo yo y yo sé y estoy consciente de que los celulares dicen otra cosa y hay otras personas otros colegas en fin y otros que no son colegas que también están anunciando ya lluvia desde el día viernes en adelante que yo la descarto en el día creo que esto llega en la noche Otros colegas que se visten con romajes de colegas hay que decirlo Claro, también así es Bueno, pero eso es la verdad esa es la verdad mía por lo menos y de TVN también porque yo ya conversé con mi querida colega y estamos totalmente de acuerdo Ah, hay un acuerdo Siempre hay un acuerdo acá con Yael nosotros nos conversamos mucho de estas situaciones y si me caigo yo se cae y si ella se cae y también me caigo yo si los dos vamos en el mismo saco van todos juntos Al charco se cae en el charco pero yo le creo entonces no es un temporal pero veamos cómo se va a comportar según lo que dice el tema El viento va a ser un poco más fuerte en esta región la región de O'Higgins Maule Ñule tiene una baja presión tiene una baja presión y afecta acá la región metropolitana pero si ustedes se fijan acá está la RM esto es para el día me imagino viernes o sábado claro dice viernes más o menos las 19 horas abajo claro si ustedes se fijan acá está Santiago todavía no se ve que llegue el sistema frontal y la máxima lluvia está centrada al sur de la capital tenemos un avance más o hasta ahí no más llegamos podemos avanzar hasta el sábado hasta donde usted diga Spielberg vamos avanzando no para adelante pero esto aquí esta onda larga aquí es ondula toma una baja presión vean detalles no tiene borde definido los sistemas frontales cuando son activos muy activos tienen borde definido vale decir por ejemplo como esta parte de acá que se ve muy activa porque tiene una corriente en chorro viento fuerte en altura que es como la columna vertebral de la atmósfera ¿no es cierto? y le da la energía suficiente aquí recién va a comenzar a formarse hay núcleos de precipitación importantes pero no tenemos una baja muy bien definida en lo que yo veo por lo tanto creo que a medida que avanza obviamente va a dejar precipitaciones pero con mayor cuantía al sur de Santiago y por otra parte para terminar esta lata no, que entretenido encontré interesante eso hoy cuando los sistemas frontales vienen de esta latitud no traen una masa de aire significativa ya cuando vienen del polo sur traen una masa de aire significativa que les da energía y ¿qué significa esto? que la isoterma cero va a estar muy alta perfecto muy alta para la capital y toda la zona central sobre los 3.500 metros muy alta ahora como decíamos ayer tenemos que preocuparnos cuando la isoterma cero está muy alta porque puede precipitar en zona claro siempre hay una preocupación en cordillera obviamente cuando la isoterma cero es alto aunque no haya nieve o muy poca nieve porque muchas veces ya la capa se encuentra desprovista de árboles que sobre los 2.500 metros ya prácticamente no hay árboles pero sí algunas ramas en fin algunos arbustos entonces hay una preocupación siempre ¿por qué? ¿qué podría provocar? lamentablemente podría provocar aluviones bueno veamos lo que tenemos el día de hoy este sistema frontal deja precipitación en la región de los lagos principalmente algunas horas ya más tarde en la región de los ríos y la región de la alcanía también algunos chubascos más de la tarde en forma aislada también va a llegar hasta la región del vio vio con precipitación en la tarde que no van a ser muy intensas pero sí van a estar presentes así que yo diría en general desde el vio vio ya hasta la región de los lagos el día de hoy eso es hacia el norte se ve el tiempo muy estable con mucha nubosidad por ejemplo Santiago está despejado pero se va a nublar el sector poriente tiene nubes se nubla el día de hoy la capital pero son nubes altas a pesar de las nubes tenemos una máxima en la región metropolitana entre los 24 y los 26 grados acá en la RM puntualmente para Santiago Centro 25 grados ¿cuánto tenemos ahora la temperatura acá en Santiago? 10 grados 10 grados ¿cuánto hay en toda la abustación? 14 grados casi 15 hay una diferencia notable entre el centro de Santiago y toda la abustación porque hay un viento que baja de la cordillera hacia los valles que nosotros lo conocemos acá como Raco usted vive en la Serena ahí no se llama Raco se llama Terral ¿y en el sur? en el sur el Puelche Puelche es el mismo fenómeno pero se nota la temperatura de hoy día que está más agradable ayer hacía harto más frío sí está más agradable especialmente el sector riente fíjense que a las 5 de la mañana con 30 minutos el sector de Vizcacha tenía 17 grados mira rico ayer eran 6 grados este viento que baja de los cerros que es cálido se llama así es un viento cálido claro lo que pasa es que cuando es el Raco el Raco mira esto es cuando igual cuando uno inflaba una pelota con un bombín cuando inflaba con el bombín se calentaba ¿y qué se calienta? cuando tú comprimes una masa de aire la apretas las moléculas que están ahí ya no tienen espacio y empiezan a chocar entre ellas ¿para qué? para liberar espacio y cuando chocan producen energía y esa energía es calor calor por lo tanto el viento que baja la cordillera al chocar contra ese espacio tiende a elevarse la temperatura yo tengo un amigo en Curicó que era arriero ¿ya? trabajaba arriba en la montaña siempre y le decían el Raco porque cada vez que bajaba bajaba caliente y la madre creía que era cierto el amigo arriero y yo de nuevo tira a leer yo le creo mi amigo el Raco porque venía con mucha energía a eso se refiere obviamente que sí claro yo le creo pero Iván no si todos le creemos oiga Iván pero dígame va a llover más el viernes ¿cuánto? diga el viernes y el sábado viernes en la noche noche eso sí en la madrugada del sábado madrugada el día sábado se desencaen a la mayor cantidad pero ¿cuántos milímetros caen en la madrugada? es que nosotros sacamos un total el total del evento es de 15 milímetros vale decir desde que comienza a llover hasta que termina el día domingo va a estar inestable ligeramente inestable podrían caer algunos goterones algunos chubascos aislados especialmente en el sector más alto de la capital nada de importancia una lluvia de morondanga diría yo pero esa morondanga porque usted sabe que tenemos el mambo el viernes ¿a qué hora parte para ver a qué hora se van de la casa? yo creo que va a ser después de las 10 de la noche después de después de las 10 sí, pues está invitada rumba, zamba, mambo no, pues ya le he dicho yo creo que no quiere ir ya me dieron la dirección ya me voy de aquí hay que ir con el tiempo a la noche de aquí me voy hay que ir con visa yo voy a aprovechar de comprar aceite en la casa de la Mario porque está más barato está más cerca ahí puse de acercamiento ahí puse de acercamiento tú venir lejos ya, queremos Iván entonces nos puede decir ¿cómo va a estar en general en Chile la temperatura díganos hoy día cómo va a estar el tiempo? cielo despejado en Arica también Iquique también Antofagasta despejado Copiapó la Serena va a estar con nubes parciales muy nuboso va a estar la región de Valparaíso el día de hoy tanto la costa como los Valle de Tensión los Andes 27 de máxima en Valparaíso alrededor de menos de alrededor de 18, 19 grados la región de de los de O'Higgins la región del Maule la región de Ñuble con abundantes nubes el día de hoy máximas obviamente bajo los 20 grados entre 15 y 17 grados la región del Vivo Vivo con chubascos ya en la tarde que son débiles la región de la Araucanía también con abundantes nubes chubascos en hora de la tarde por algunas horas solamente los ríos también con precipitación igualmente los lagos no son precipitaciones tan con tanta intensidad pero sí obviamente acá me hacen todo señas aquí está pónganle una luz a la cuestión para que la luz seguimos avanzando llegamos hasta la región una vela por último una vela lo que sea una cinta roja así yo puedo mirar la región de Aysén va a estar con nubes parciales en Chile Chico parcial también Chile Chico parcial y seguimos avanzando llegamos hasta la región de Magallanes donde Puerto Natales va a tener chubascos pero Punta Arenas solamente nubes y Puerto Williams nuevamente con precipitaciones ese es el panorama oiga lo sorprendo con los fenómenos mundiales que hay vamos a verlo mire vamos a partir por una tormenta que afecta al noreste de México y los estados de Texas mire lo impresionante fuertes corrientes de viento una altura de 10 kilómetros cambio de dirección y velocidad de viento con altura granizo mayor a 5 centímetros mira eso es importante el cambio del viento cuando el viento en altura tiende a girar hacia con otra dirección es cuando cambia las condiciones meteorológicas yo podría por ejemplo si el viento que trae este sistema frontal para este día sábado viernes en la noche cambia su intensidad y su dirección estaríamos hablando de otra cosa a lo mejor en una de esas no llueve el viento es preponderante en los sistemas nubosos aquí obviamente hubo un cambio de viento y una activación de este sistema nuboso y después lo que estamos viendo tormentas bastante fuertes y con un granizo incluido pero dicho de paso este viento no va a cambiar acá en Santiago ni en la zona central mantenemos las lluvias para el viento pero mire esas imágenes que increíble como se ve los granizos la imagen como caían los granizos y la cantidad de viento y lluvia mire lo que hablábamos el otro día esta lluvia casi horizontal es por el viento así es impresionante mire también otro fenómeno impresionante que han pasado y que lamentablemente dejó 8 muertos 200 viviendas destruidas en Birmania un tornado Iván si mira Birmania tiene tornado pero no hay antecedentes de tornado tan fuerte como este normalmente hay tornado que son de poca de poca energía pero este fue desastroso con vientos que superaban los 150 kilómetros por hora en algunos sectores como dije recién Birmania si tiene tornado pero no tan intenso como lo que estamos viendo en pantalla oiga y eso explíquenos lo intenso porque bueno decíamos ahí estamos viendo 8 muertos 128 personas damnificadas lesionadas si cuando hay este tipo de temporales este tipo de manifestaciones de naturaleza con vientos tan fuertes estamos hablando de la escala de Fujita de F3 que sobre los 200 kilómetros por hora los antecedentes que hay dice que tenía vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora en algunas áreas probablemente un poco más en otras un poco menos pero en general era un tornado muy intenso y que tuvo una duración fíjense que aproximadamente de unos 10 minutos en algunos sectores la escala de Fujita va del 1 al 5 del 1 al 5 el 5 son 500 kilómetros que lo máximo 500 kilómetros pero yo creo que en los próximos años van a tener que modificar y poner una escala más hasta 6 y que va a ser sobre 500 kilómetros mira vamos a pasar a Alemania ahora porque esto sí que también es bien increíble una tormenta solar mire aquí las imágenes que estamos viendo y dejó algunas auroras boreales de color morado este es un espectáculo muy bonito dicen que las auroras son boreales y también australes también hay auroras australes en los dos polos cuando las moléculas del sol chocan contra la contra la superficie no la superficie contra la atmósfera que hay cercana a nuestra tierra al desplazarse van chocando esas partículas ya sea con gases como el oxígeno y que dejan este color verde o amarillo o como el nitrógeno que dejan un color azul o púrpura pero no es propio del hemisferio norte también el hemisferio sur la diferencia está que el hemisferio norte está más poblado nosotros no tenemos tanta población y dicen que se da siempre en los polos ¿se habrá dado alguna vez acá en Santiago de Chile eso? ¿se ha dado alguna vez? tenemos registros en el año 1859 en Santiago en Concepción e incluso algunos buques que se encontraban en las cercanías de Tacna obviamente por el sector del océano observaron a aurora boreal el año 1859 y que fue un fenómeno prácticamente mundial claro austral tiene toda la razón y esto se ha dado obviamente en alguna oportunidad en Punta Arenas uno puede apreciar ¿cuándo se aprecia? en este hemisferio durante la época de invierno cuando las noches son más largas ahora si uno quiere ver puede ir a Australia Australia tiene prácticamente todo el año mire es muy habitual las auroras boreales en Noruega en Islandia pero lo que pasa ahora como decía la Mari en Alemania pero también en algunas partes de Estados Unidos y esto entiendo fue por una tormenta solar muy importante muy importante lo que pasó en el año 1859 que recién dije fue una intensa actividad solar tiene toda la razón en ese aspecto ¿y esas actividades solares afectan las comunicaciones Iván? debería afectar las comunicaciones efectivamente oye uno ve estas luces que son como fluorescentes en medio de la oscuridad me traen unos recuerdos de unos carretes en alguna discoteca pero no es el momento de traerlo a colación es que se los cuento porque ustedes dos niños de pecho los dos varones acá no saben lo que es eso no no yo les puedo contar después de la historia no 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 después vamos a entrar ahí vengamos a nuestro continente fuertes inundaciones en Ecuador Iván el niño costero el niño costero está desde principio de año afectando fuertemente Ecuador y también Perú con estas inundaciones que lamentablemente han traído también la muerte de varias personas inundaciones aluviones también se han registrado incluso vamos más allá se han podido observar hasta trombas marinas en algunos de estos sectores lo cual no es habitual el niño costero está afectando fuertemente y en los próximos meses vamos a tener ya el niño declarado a nivel mundial yo creo que esto va a ser ya en fines de junio y por supuesto julio agosto y septiembre ahora si esto está ocurriendo en Ecuador en esta fecha seguramente ya más cerca del invierno Iván pueden haber inundaciones mucho mayores lo que pasa es que ellos tienen un sistema climático diferente al nuestro nosotros tenemos más que nada la presencia del sistema frontal ellos no ellos tienen un sistema climático en que la precipitación o la nubosidad se da fundamentalmente por calentamiento es otro tipo de situación sin embargo yo creo que se va a mantener mientras esté el niño presente el niño costero se van a mantener las condiciones de inestabilidad en esa área claro y bueno pasando de Ecuador nos vamos a Perú también fuertes lluvias que cayeron en quebradas dejando a muchas personas aisladas relacionado con lo mismo con el niño costero la gran inestabilidad cuando el mar se calienta tiene mayor evaporación cuando el aire está más cálido más liviano luego tiende a subir y para que se formen nubes el aire debe ascender y si hay suficiente humedad el aire se satura y se forman nubes y por lo tanto estamos en condiciones de dejar precipitaciones que es lo que ha ocurrido intensamente en el sector de Perú también de Ecuador pero muy triste hay dos personas desaparecidas 13 mil personas que perdieron sus hogares y damnificados ha sido bien brutal es muy brutal y aquí volvemos a lo mismo que hemos tenido en Chile y en muchos países la construcción en sectores que no están justamente apropiados para eso en quebradas en riachos secos en fin hay que pensar que en la región norte de Perú parece el límite también con Ecuador es muy seco es muy seco hay quebradas tan secas la gente tiende a construir ahí es lo mismo que pasa en nuestro país increíble la imagen que estamos viendo muchas gracias Iván por acompañarnos siempre con estas informaciones del mundo y también de las condiciones meteorológicas será hasta la próxima Iván